¡Hola! ¡Soy Mulan! ¡Y este es mi juego del sortilegio! ¡Ay! ¡Soy una muchacha tan, pero tan bonita, ¿no creen? ¿No les gusta mi nuevo vestuario? ¡Miren, esto es muy lindo, ¿saben? ¡Me lo puse solo para ustedes para jugar este juego de sortilegio! ¡Está bien, está bien! ¡Me descubrieron! ¡No puedo esconderme más! ¡Soy yo, Mushu! ¡Y estoy aquí para leerles su suerte! Así que empecemos con el sortilegio de Mushu. Además, creo que saben que una suerte dada por un dragón poderoso es mucho más impresionante, ¿no? ¿No? Bueno, ¿por qué no escogen uno de estos cuatro caminos al antiguo y mágico sortilegio? Dos botones de loto. Tres abanicos, cuatro peines o cinco linternas. ¿Uno? Dos. ¡Bien! Es momento de volver a escoger. Ahora tenemos dos teteras, tres hojas, cuatro tazas de té o siete flores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Bien! Ahora tienen que escoger una última vez porque estamos llegando a la mejor parte. Pueden escoger dos mariposas, tres medallones, cinco estrellas o seis corazones. ¡Bien! Ahora es el momento de que el impresionante sortilegio de Mushu les diga su suerte. Solo dejen prepararme, ¿eh? Y la suerte de hoy es... Siempre toma el tenedor correctamente. Ay, perdón. Esa no es una suerte. Pero es un buen consejo cuando vayas a cenas de la realeza. Yo lo aprendí de las princesas en su libro de buenos modales en la mesa, capítulo 39. ¡Gracias por jugar el sortilegio de Mushu! ¡Ah! Este es un pequeño secreto. En caso de que no te haya gustado tu suerte, puedes volver a jugar. ¿Quieres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Muy bien! Es hora de escoger de nuevo. Ahora tenemos dos mariposas, tres medallones, cinco estrellas o seis corazones. Bien, ahora tienen que escoger una última vez porque estamos llegando a la mejor parte. Pueden escoger dos mariposas, tres medallones, cinco estrellas o seis corazones. Bien, ahora es el momento de que el impresionante sortilegio de Mushu les diga su suerte. Solo dejen prepararme. Y la suerte de hoy es... ¡Tu dragón guardián te cuidará! Estoy seguro de que te encantaría tener a Mushu cuidándote. Pero estoy muy ocupado por el momento, ¿sabes? Tengo muchos asuntos en el trabajo. Pero quien quiera que sea tu dragón, estoy seguro de que hará un gran trabajo. ¡Gracias por jugar el sortilegio de Mushu! Ah, este es un pequeño secreto. En caso de que no te haya gustado tu suerte, puedes volver a jugar. ¿Quieres? Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Es hora de volver a escoger. Ahora tenemos dos teteras, tres hojas, cuatro tazas de té o siete flores. Uno, dos, tres. Bien. Ahora tienen que escoger una última vez, porque estamos llegando a la mejor parte. Pueden escoger dos mariposas, tres medallones, cinco estrellas o seis corazones. Bien. Ahora es momento de que el impresionante sortilegio de Mushu les diga su suerte. Solo dejen prepararme. Y la suerte de hoy es... Cuando crezcas, vivirás feliz por siempre. Oh, eso es genial. Hasta una lágrima salió de mis ojos. Ay, los finales felices me desarman siempre, ¿saben? ¿Alguien tiene un pañuelo? ¡Necesito un pañuelo! ¡Gracias por jugar el sortilegio de Mushu! Ah, este es un pequeño secreto. En caso de que no te haya gustado tu suerte, puedes volver a jugar. ¿Quieres? No. 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 No.